Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Tenía muchísimas ganas de traer novedades, de traer cositas de Dragon Ball Z Kakarot Como ya sabéis estamos pendientes del DLC 3, pero hoy vamos a hablar de algo completamente diferente Me he venido al entrenamiento este... Me estaba pegando ahí varias veces Me he venido al entrenamiento supremo, vale Y es por lo siguiente, es por lo siguiente, muy importante, ojo cuidado, muy importante lo que voy a comentar ahora Al parecer, al parecer, no os traigo noticias del DLC 3, os traigo noticias de algo importante Para los jugadores de aquella consola donde aún no están disfrutando el Dragon Ball Z Kakarot Y de esto quiero hablar seriamente, así que deja tu Twitter, bueno tu Twitter no, no, tu like en este vídeo Para más vídeos de curiosidades y de información así Y además, sígueme en el Twitter personal y oficial y en el Instagram personal y oficial que tenéis en la descripción de este vídeo Porque os enteraréis de muchísimas cosas Al parecer, y estos ya son rumores que están cogiendo cada vez más Estos rumores están cogiendo cada vez más fuerza Al parecer, se habría filtrado o una información muy cercana a Bandai Namco Estaría por confirmar el Dragon Ball Z Kakarot para la Nintendo Switch De ser así, esto sería brutal Quiero recordar, vale, que hace tiempo en un vídeo yo ya puse una captura en la que Bandai Namco Anunciaba el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot Y ponía en miniatura, dentro de esa imagen oficial del DLC 3, ponía en miniatura Que iba a estar para Xbox One, para PC, para PS4 y para Nintendo Switch En un principio, Bandai Namco, la cuenta latinoamericana, dijo que se habían equivocado Pero es muy raro, porque estaba el logo de Nintendo Switch, lo subieron al canal Me parece un poco extraño, un poco raro Pero vuelven los rumores y estamos muy cerca del E3 De una versión de Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch Que yo creo que sería funcional, es decir, que esa versión podría existir Ya que el juego no requiere muchísimos recursos para Nintendo Switch Sí que es verdad que cuando salió el Kakarot Bandai no quiso hablar de lo que es el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch Pero ahora mismo, tal y como están las cosas Estoy un poco alucinando, porque podríamos tener el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch Y de ser así, nosotros lo volveríamos, o lógicamente a jugar Lo volveríamos a completar La Switch es una consola portátil que como ya sabéis Os permite, me están pegando bastante, eh Os permite jugar a Dragon Ball Z Kakarot en cualquier parte del mundo, ¿no? Tener el juego en la versión portátil sería una auténtica gozada Una auténtica pasada, yo creo que eso debería de realizarse Debería de hacerse Yo confío en que se va a hacer Y confío en que el Dragon Ball Z Kakarot va a salir para Nintendo Switch Yo me lo volvería a comprar, eh Yo me lo volvería a comprar sin ningún lugar a dudas ¿Qué queréis que os diga? A falta de este DLC 3 A lo mejor en el E3 pueden anunciar el Kakarot para Nintendo Switch A mí lo que me gustaría realmente, si no anuncian un juego de Dragon Ball en este E3 Me gustaría que por lo menos sacasen una actualización gráfica para PS5, ¿no? Parece que ha salido la Play 5 y la nueva consola de nueva generación Y la gente no le está haciendo muchísimo caso a lo que es la consola Y nos ha pillado la pandemia y nos ha pillado todo así por encima Un poquito feo, ¿no? Pero lo que es actualizaciones de gráficos Han salido DLCs Todo eso está muy bien Pero actualizaciones gráficas para Dragon Ball en PS5 y Xbox Series X no he visto Y creo que deberían de estar esas actualizaciones, ¿no? Deberían de estar pendientes, ¿no? La noticia me ha gustado Viene por parte de Nintenderos Y yo creo que el Kakarot para la Switch vendería también muchísimo Quiero recordar que Dragon Ball Z Kakarot es un videojuego de Dragon Ball basado en la saga de Dragon Ball Z Y en la cual podemos ver cositas también no canon del juego Y es para vivir las aventuras de Goku como nosotros hacíamos en la televisión Es un juego que te pasas, que te completas con los DLCs Y tienes que dejar en el armario morir A no ser que juegas al modo de cartas, ¿no? Que eso ya es algo completamente diferente Pero normalmente es un juego que tiene los días contados No como por ejemplo el Xenoverse Que tiene bastante cooperativo multijugador Que puedes hacer misiones con amigos Y puedes hacer bastantes cositas El Xenoverse ya sería diferente, ¿vale? El Kakarot lo veo más de aquella manera, ¿no? Por así decirlo Está muy bien Quiero recordaros que yo jugaré al Kakarot, ¿vale? Es decir, volveré a subir Kakarot si sale en Switch la historia Volveré a sacarlo en Nintendo Switch Pero me gustaría dedicar un vídeo a las mejores escenas de Dragon Ball Z Kakarot Rememorando las mejores escenas de Dragon Ball Z Kakarot Porque creo que el juego lo merece Creo que el juego lo merece Es decir, yo creo realmente que lo merece Así que nada, esa es la información, un rumor Veremos en este 3 el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch De hecho, ¿vosotros queréis el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch? Pues espero que me lo digáis en los comentarios Y por supuesto, tenéis el canal secundario, ¿vale? Que se llama... Sian Mark, ¿vale? El canal secundario de Dragon Ball, ¿vale? Porque os voy a explicar un poquito Porque a lo mejor tenéis un poco de lío Tenéis el canal secundario de Dragon Ball Que se llama Sian Mark Donde estamos subiendo teorías Os he subido hace poquito ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra Xenoverse? ¿Que no lo sabíais? ¿Qué significaban los guerreros Xeno? Os lo he subido al canal secundario de Twitch Donde podéis disfrutar de vídeos bastante entretenidos Y es donde vamos a subir cositas de Octopic De Dragon Ball Super Cositas así que yo creo que pueden ser bastante entretenidas Y luego tenéis mi Twitter oficial, ¿vale? Y mi Twitter personal El Twitter personal donde podéis ver mis tweets y mis cosas Y eso es muy importante Mi Instagram personal Donde me podéis seguir para ver fotos personales Y mi Instagram profesional Donde están las fotos y los vídeos del canal, ¿vale? Me gustaría que me siguieseis en los dos Para llegar a los 10.000 Y poder conseguir el deslizar hacia arriba Es muy importante que me sigáis en Instagram Y luego si queréis verme por las noches en directo Tenéis mi Twitch Está en la descripción Y ahí también podéis verme Y disfrutar de grandes directos juntos Con la Sian Squad Que unida jamás será vencida Chicos, gracias por estar aquí Gracias por escucharme una vez más Yo me quedo peleando Con este modo combate infinito Ya tengo los personajes a nivel 300 Tenéis la guía también del combate infinito En el canal Para poder subir a los personajes a nivel 300 Y ahora a esperar el DLC 3 Y a subir algún vídeo Pues bueno En el canal de mejores escenas De Dragon Ball Z Kakarot Que yo creo que eso merece la pena Y la gente Yo creo Que lo va a ver Lo va a ver Chicos, gracias por estar aquí una vez más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!